Este, este, es el cartel de la mega. El cartel de la mega está al aire, 7.56 minutos para esta noche de domingo. Polo Urrego y yo, Dani Tres Palacios, el Tripas, acompañándolo a usted. A lo mejor en una noche solitaria, una noche de llanto, de tristeza. Y eso pasa el domingo mucho. El domingo es un choque emocional, ¿no? Venimos de pronto de compartir con amigos, la fiesta, trago, lo que sea. Y el domingo muchas veces entra esa soledad, ¿no? En horas de la tarde, de la noche. Y muchos también, de pronto usted que me está oyendo, viene de pelear con la pareja. De una garrona en su relación, que eso normalmente la mayoría de las peleas se dan el fin de semana. Entre las parejas, las discusiones, por la salida, el traguito, todo eso influye. Y hasta ahora, de pronto, usted está triste, sola, solo, pensativo, con ganas de desahogarse. Y no tiene con quién. Muchas veces pasa eso. Tenemos un amigo para irnos a tomar cerveza, lo que sea, pero no está ese amigo como para llamar y decirle, oiga, estoy triste. Sí. Y que le diga a uno, ¿qué le pasó? No, hermano, estoy mal, me agarré con fulana, con fulano, me quiero morir, todo me sale mal. Le aposté muchísimo a esa relación y mire cómo me pagaron. O al contrario, la embarré. Porque cuando la embarramos también duele. Duele, duele ser culpable. Entonces se cuestiona a uno, ¿por qué la embarré? Le hice daño a esa persona que tan buena era conmigo, tan bueno era conmigo. Y me terminó echando. Y nos duele porque, claro, muchas veces en medio de la fiesta, en medio del paseo, lo que sea, la embarramos. Hablo de cachos, hablo de discusiones, lo que sea. Y llega el domingo hasta ahora y es cuando usted dice, ¿por qué hice eso? Como que uno quisiera retroceder el tiempo. Y decir, ¡jue madre vida! ¿Por qué me puse así en la fiesta? ¿Por qué le dije eso? ¿Por qué hice eso? Y nos duele durísimo. El amor es una vaina muy, muy, muy jodida. Que nos da alegría demasiada. Pero cuando se voltea la hoja, el hijo de pucha, se nos viene el mundo encima. No hay nada más rico que uno cuando uno dice, te amo y siente eso de verdad. Y coge uno la mano de la persona o la llama y siente uno esas cosquillitas. Eso se siente, eso es una delicia. Pero cuando llega el día de, oye, no te quiero volver a ver. Oye, ya no te amo. Oye, la embarraste conmigo y no te quiero volver a ver. Cuando llega ese momento, se nos acaba todo. O, como la llama ahorita de nuestro amigo, muchas veces ni siquiera se acaba la cosa, pero usted ya siente que la relación se acabó. Hay relaciones que ya murieron, pero no han terminado. No sé si me explico. Que usted dice, ya no siento nada. Ya no me dan ganas ni de verla, ni de cogerle la mano, ni de darle un beso. Pero ahí estoy. Ah, es que llevamos ocho años. Ah, llevamos dos años. Hay un hijo. Entonces toca. Toca ahí como cumplir. Y eso es durísimo. Nada peor que estar tristes dentro de una relación, sabiendo que tenemos que dejarla para ser felices, para ir a buscar la felicidad. Y ahorita teníamos la llamada a ese hombre, que le pasaba eso. Años con la pareja y dice, Dani, ya no hay nada. Actuamos como hermanitos. Y eso es triste. Pero ahí también somos culpables, ¿no? Por no soltar. Por miedo. Miedo a tener a alguien, pero... Pero que ya no sentimos nada, pero... Ay, no, yo prefiero estar con ella o con él y ya. Ya para qué me pongo a buscar a otra persona. Qué pereza salir, conocer a alguien, empezar de ceros. Pero eso es mejor que estar triste con alguien. Desahógese hasta ahora en el cartel de La Mega. A 8 de la noche, un minuto. Usted no me tiene que dar su nombre. Señorita, señor, llame. Llame y cuente. Desahógese. Llore, haga lo que quiera, pero... Deje soltar eso. Suelte esa vaina que tiene ahí en la garganta. Que el cartel aquí lo escucha. La Mega, buenas noches. Buenas noches, amigo. Bienvenido y cuente su historia. Desahógese. Pues, no sé qué decirte, Dani. Hace como... No sé, llevo saliendo tiempo con una chica, pero... Básicamente ha sido como un... ¿Un qué? Un toma y dame. Un suelta y afloja. Está raro, está raro. Porque nos dejamos de hablar por un tiempo. Volvimos a hablar. Pero ya es súper normal. Y ahora se pudo cortante otra vez. No entiendo ni por qué. Y no hay nadie con quien hablar. Porque también... Mis amigos... O los que yo consideraba mis amigos me hicieron una mala jugada. Entonces, deja a un lado y hasta a esa gente, ¿no? Porque, pues, así como le decían ahorita... La solución uno la tiene en las manos. Y, pues, yo prefería alejarme de toda esa gente. Y no volver a saber ni chimpa. Sí. No sé, no con la verdad con quién desahogarme. Me parece muy chévere que hagan estos espacios. Porque, sinceramente, no es lo mismo desahogarse uno... Uno con la familia, que con los amigos o tener un partero que de verdad tenga la disposición de escucharlo a uno. No ha habido muchos problemas y... Y, a veces, simplemente no hay cómo enfrentarlo. No hay... No hay... No hay cuenta de la manera, ni la motivación, ni la fuerza. Ya llega un momento en el que uno se siente estancado y no sabe ni siquiera qué hacer. Entonces, básicamente... Oiga, ¿y cuánto tiempo lleva saliendo con la niña? Es que esa es la cuestión, como le digo a Anissa. Siempre salimos y volvemos. Salimos y volvemos. Pero nunca hemos sido, tal vez, lo suficientemente claros en lo que queremos. Ella, a lo mejor, por una mala relación que tuvo, porque lo piensa así... Tiene muchos problemas de confianza con uno. Sí. A nada, piensa que, mejor dicho, yo soy el hombre más rata aquí, porque ella lo dice así como rata, que yo soy muy rata. Yo creo rata en qué sentido, si siempre que he salido, he salido con usted durante todo este tiempo. No he salido con nadie más. Ella se hace videos o se arma películas que no son. Que piensa que yo, que por estar laburando, estudiando y juicioso, y porque tal vez tengo la posibilidad de salir con las chicas en un carro que tengo, pues ya piensa que, mejor dicho, soy re perro y re infiel. Y la verdad, no, no es así. Entonces, hace poquito habíamos quedado de salir. De hecho, la idea fue ella. Ya luego, después, salí un día con mis amigos. Y al otro día, esta salida con mis amigos fue un problema. Que mis nuevos amigos con los que he hecho amistad en este último año. Y eso fue un problema. Que porque si no salía con ella y no la acompañé ese día, ella no me acompañaba nunca. Y yo saliendo con ella más o menos desde hace un año. Pero nos dejamos, o más bien ella me dejó hablar como en marzo. Me volvió a hablar en junio y otra vez, ahorita, un mes después, ya se puso otra vez rara. Que mejor dicho, yo soy el re perro, pero realmente nunca le he dado como los motivos o las razones para que piense así de mí. Nunca es como decirle, no, sí, mi amor, me fui a ir a laborar y publico una cosa en una discoteca o algo por el estilo. O le dicen que salí de la casa. Estas cosas no pasan, por lo menos no en mi casa. Bueno, hay ocho de la noche, cinco minutos. Mire, otro oyente del cartel desahogándose. Y lo dice él, muchas veces no hay con quién hablar, ¿no? Y me parece interesante este espacio que lo hacemos como, lo vamos a hacer los domingos, antes de lo paranormal. Y es eso, desahóguese. Usted de pronto quiere decir eso y no tiene a quién llamar. Pero usted busca en su celular y dice, no, pero este amigo es de fiesta, este lo otro, este, yo a quién voy a llamar a decirle que estoy triste, que estoy mal, ¿no? Y qué bueno, pues que aunque sea usted el cartel le encuentre aquí alguien con quien hablar, desahogarse. Esto es todo el cartel, es como una familia. Entonces usted llame, llame y desahóguese. ¿Qué le está pasando en esa relación? ¿Por qué está triste? Usted puede correr ya el teléfono y decir, voy a llamar ya el cartel, qué hijo de madre, y voy a llorar o voy a desahogarme a contar lo que está pasando. Pero sí necesito hacerlo y puede llamar ya al 601-288-4218 o 601-287-9731 para que usted se desahogue. De pronto no tiene con quién hablar. Llame, llame y llore. Llame y no sé, lo que quiera. O sea, en cuestión de su relación, qué le está pasando, se siente solo, está triste. Este hombre les decía, estoy hablando de con amor, pero como que me trata bien, me trata mal, hasta rata me dice, no he hecho nada. Y hay gente que, y él dice, y uno no sabe qué hacer. Como que uno sigue ahí saliendo y uno dice, pues chao, o sea, sé que es difícil, pero si uno sale con alguien, esa persona como que, no, como que uno no siente que es feliz con uno, o ya, pues como que no le interesa a uno, pues chao. ¿Qué nos va a doler? Sí, porque de pronto pensamos que era la mujer de nuestros sueños. Y uno dice, ah, por fin salí con la mujer que me encanta. Pero si pasan los meses y las cosas no se dan, y termina ya en discusiones, en peleas, pues, pues gracias y chao. Que es jodido, porque se siente uno frustrado, ¿no? Yo no sé si a usted que me está viendo le ha pasado eso. Que se siente uno perdedor, esa es la palabra. Que uno dice, soy un perdedor. ¿Por qué no le aposté a esta vieja dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, y al final perdí? ¿Por qué no? Porque solo peleábamos, o nunca nos cuadramos, o la vieja, no sé, hizo tal cosa, o yo hice tal cosa. Y uno dice, qué perdedor, o sea, tanto que quería salir con ella, lo logré y la amarré. O no se dieron las cosas y duele. Repito, como decía al principio, es una apuesta. Y uno cree que a veces tiene las mejores cartas y se las juega. Pero, las jugó mal. No siempre se gana. Pero, cuando se pierde, hay que decir gracias. Y ir a buscar felicidad. En nuestra soltería, en nuestra soledad, a veces encontramos felicidad. Como que uno de una relación y dice, uy, estoy solo, voy a dedicarme el tiempo a mí. No sé, voy a hacer ejercicio, voy a estudiar, voy a trabajar. Me voy a dedicar más a mi negocio, lo que sea. Y tarde o temprano, de pronto llegará alguien que vuelve y le activa ese chip de la felicidad. Y usted dice, ve, sí puedo volver a ser feliz. Que eso uno a veces dice, uno dice, y a mí me ha pasado y yo sé que a usted que me está yendo también. Que uno dice, ve, yo pensé que ya no era capaz de volver a ser esa persona bonita con alguien. Y sí, nos nace, porque esa persona nos activa eso. Que usted es feliz yéndole a comprar un regalito. Desde una florecita hasta lo que quiera. Y uno dice, ve, me desconozco. O hasta los amigos le dicen, oiga, pero usted está llevado. Y uno dice, oiga, sí, hace mucho no era así. Y de escribir una carta. No sé, unos detallitos que uno dice, es de niño chiquito, pero es muy lindo y se hace. Hasta grandes, hasta viejos. Pero es que uno a veces dice, no, yo ya no escribo una carta de amor. Pero no es porque eso sea de adolescentes. Lo que pasa es que esa persona que está a nuestro lado no nos ha activado ese botoncito para hacer ese tipo de cosas. Pero cuando se activa es muy chévere. Es muy bonito, es muy rico. ¿Vendrá dolor después? Sí, claro. Pero quedan esos recuerdos de decir, oiga, pude volver a ser el Dani bonito que no era hace dos años, o hace tres, o hace cinco. Y la vieja con la que estoy saliendo, hermano, me hace ir a comprarle chocolates, flores. Soy feliz dejándole una sorpresa en la portería de la casa. Y uno se desconoce. O uno dice, ¿qué nota? Ah, que después nos vamos a volver a dar durísimo. Claro, porque vamos a sentirnos perdedores por lo que hicimos. Porque, hombre, le di flores, la llamaba, le saqué el tiempo, la cuidé cuando estuve enferma. Y uno dice, y al final me terminó, o la embarré y me terminó, lo que sea. Y duele, nos sentimos perdedores. Pero, vendrá otro partido. Y a buscar la felicidad. ¿Puede desahogarse usted con el cartel a esta hora? Vamos a ir a las líneas, vamos a ir a las líneas. 601-288-4218. Desahógese con nosotros esta noche. Cuente qué le está pasando en su relación. A ver, la mega buenas noches. ¿Aló, aló? Sí, sí. ¿Con quién habló? Creo que sí, pues, acuerda a mí. Hace siete años, usted es el que me ayudó en una que estaba, pero estaba más oído que... Estaba la inmunda. Mi nombre es Carlos Iván. Carlos Iván, cuente, hermano, desahógese. Y gracias por llamarnos de nuevo. ¿Qué nos quiere decir? Pues, gracias a usted, hijo Trifas. Ese fue el que me ayudó y me abrió los ojos. Y, pues, mi relación, pues, en esa época, hace siete años, pues, estaba muy, una tristeza muy grave. Y, pues, con la cuestión de los casi infieles. Supe la verdad de todo. Y me dejaron. Y me enchivé. Y, pues, llevo siete años solo. Y, pues, gracias a Dios, pues, he salido... Pues, no ganador, pero tampoco perdedor. Pero ahí voy. Ahí voy dándole a la batalla día a día. Y, pues, buscando, como dice usted, una persona que active ese botoncito y, pues, te va a volver a sentir lo que es el sentimiento del amor. Porque eso es muy difícil. Ahoritica en este mundo, en esta sociedad, eso como que ya pasó de moda. Creo, ¿no? Me perdona lo que le voy a decir, pero eso como que ya lo ven como muy cursi. Y ya ahora, pues, la gente va hacia lo que va y te vino mi acuerdo. Entonces, pues, le doy gracias a Dios, pues, que tengo mis cosas, tengo mi trabajo, tengo mi salud, tengo, pues, mis cosas. Pues, ahí con mis hijos, pero adelante sí, no crea, mijotripas. Que a uno a veces, uno ve cuadros en la calle, ve espejos y uno dice y no lo recuerda. Uno regresa al casé y dice, vea, eso que está pasando a esa persona o a esa pareja. Me pasó a mí, sí. Esos recuerdos vuelven y vuelven y vuelven, pero, bueno, uno trata de superarlos. Y, pues, yo hoy gracias a Dios que ya superé eso y, pues, yo le deseo lo mejor a la mamá de mis hijos. Que vaya muy bien, que esté bien. Que nada le falte. Pero, bueno, así es la vida, mijotripas. De todas maneras, en este mundo, este mundo es de guerreros, de luchadores, de personas berracas que quieran salir adelante. De todas maneras, no es el primer hogar que se acaba ni el mundo se le va a acabar a uno. Uno tiene que sacar fuerzas de donde uno sea. De todas maneras, uno es humano, es débil. Y no crea, mijotripas, a mí me han salido por ahí partidos, pero solamente van a lo que van y esa vaina no sirve, mijotripas. Y en el momento, no, buscar una persona que realmente lo llene a uno, lo llene, en todas las formas. Sí, mijotripas. Hermano, pues, agradecerle su llamada y lo que usted dice. Mire, él cuenta una historia, siete años solo, pero él dice, ahí voy, ahí voy guerriándole y deseándole lo mejor a la mamá de mis hijos. Y qué bueno, qué bueno que me dice que hace siete años, bueno, logró soltar esa relación y empezar a buscar la felicidad. Claro, que no llega tarde, puede llegar tarde o temprano, que se puede morar siete años, puede morar un mes, qué sé yo. Pero al menos uno suelta eso que le causa a uno dolor, que le causa a uno tristeza. Y usted a esta hora en el cartel puede llamar y decirnos lo que quiera en cuanto a su relación, está triste, se siente solo, sola. Y usted dice, quiero llamar, quiero llamar y quiero contar lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo. Tengo ganas de llorar. Porque claro, entra uno pulpo en ese mundo de las redes y todo lo que uno ve normalmente es felicidad. Sí, todos son felices en redes, todos. Todo es muy raro ver uno que alguien suena una foto triste, dolido, porque no nos gusta mostrar eso. No nos gusta mostrar esa parte humana que todos tenemos, que es la tristeza, el llanto. Todo es, sí, la foto del fin de semana, la foto más linda, la foto del paseo, la foto del brindis, la foto del bar, de la piscina. Pero, y usted se mete a ver eso y dice, mierda, todo el mundo es feliz menos yo. Y eso es peor, o sea, meterse a ver las redes es ver solo felicidad. Y uno dice, ¿será que soy yo el único que estoy destrozado? No, uno no sabe lo que cargan las otras personas que postean esas cosas que salen felices y no sé qué. Uno no sabe realmente si están felices o realmente están cubriendo esa tristeza que tienen en el corazón. Exactamente. Entonces, también ese mensaje importante, o sea, lo que usted ve en redes, sí, son fotos bonitas que uno puede subir del trabajo, de la cosa, del paisaje. Pero piense que todos, así como usted, tenemos un corazón y todos tenemos desamores y todos tenemos a veces soledad. A todos nos pasa que a veces dice uno, ve, estoy solo, no tengo a quién llamar, no tengo un amigo, no tengo una amiga, ya terminé con mi pareja, entonces me quedé todavía más solo. Porque hay personas que después de una relación todavía quedan más solas aún, porque se desprenden de los amigos, se meten tanto en su relación que se olvidan de los demás. Y terminan y miércoles, que eso le da tan berraca. Si usted está solo, está sola hasta ahora, puede llamar al cartel de la mega, 601-288-4218, 601-287-9731 y nos cuenta. Se desahoga, ¿qué está pasando? Porque está triste, peleó con su pareja y dice, maldita sea, necesito contar esto, necesito dejarlo salir, no tiene que decir su nombre ni nada. Déjelo salir, si la embarramos, uno puede contar eso, si uno la embarra, sí, hermano, quiero contarles que fui un idiota. Me pasó esto el fin de semana, todo, perdí el amor de mi vida por esto, por lo uno, por lo otro, o me hicieron esto y no sé qué hacer. Y se desahoga, ese ejercicio sirve, el desahogarse. A mí me pasa a veces, afortunadamente cuento con un par de amigos, de amigas que de verdad, a veces uno habla y se pone a hablar y se pone a hablar. Y eso sirve, no sé qué es solo, trate de tener a alguien a quien llamar, si no, llame al cartel, que eso de verdad sirve. Soltar esas palabras y decir lo que uno ahí como que tiene en la garganta, ese nudo en la garganta que es horrible. Y uno dice, qué hago, a quién llamo y se empieza a enloquecer, prende uno el televisor, lo apaga, camina, va a la cocina, se sirve algo de tomar, vuelve y se sienta, maldice. ¿Qué hice? Ahora no tengo novia, me echó mi novio. Entonces, eso es bien fuerte, pero para eso está el cartel de la mega. Vamos a las líneas a ver quién aparece hasta ahora, se quiere desahogar, quiere hablar de su relación, quiere contarnos. Buenas noches, la mega. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, amigo. Bienvenido al cartel y cuéntenos, desahóguese, ¿qué está pasando? No, todo bien, Tricas. No, me está pasando una situación algo, diría yo, como rara. Tenía mi pareja, mi mujer. Viví con ella cinco años, de novio dos años. Me fue infiel, me metió cachos. Pero ahora mismo, no sé si perdonarla, no sé si seguir con ella. La verdad es que soy de muy pocos amigos. Ella me fue infiel. Sí. Con un man que ni siquiera me da la altura, pero... Pero sí, por ella misma me lo dijo. Pero ahora mismo, nos seguimos viendo, seguimos teniendo relaciones. Pero al mismo tiempo, como que quiero y no quiero volver con ella, no sé qué hacer. Por una parte, ella me llena. Y por otra parte, siento que no debo de hacerlo. Entonces, ahí... ¿Cómo se hace? ¿Se le hace caso al corazón? ¿O se le hace caso a la razón? ¿O cómo piensa? Jue madre, ocho, dieciocho minutos, mire. Hay otra... Otro hombre desahogándose y diciendo, ¿qué hago en ese caso, no? Pues si me preguntan ahí como amigo... Hombre, yo siempre he dicho que... Si uno de verdad logra perdonar a esa persona... De cabeza y de corazón... Y es la persona que de verdad uno ama y que lo llena a uno... Pues podría uno continuar y... Ahí como se dice, todo el mundo merece una segunda oportunidad. Pero ahora bien, el tema, tristemente el tema... De una infidelidad en una relación... Es que muy pocos seres humanos logran borrar eso de la cabeza. Y esto, ¿qué va a pasar? Va a generar una relación a lo mejor tóxica. Que es la palabra que un día se usa. ¿Por qué? Porque uno va a decir, miércoles, ya me la hicieron... Me la van a volver a hacer. Entonces uno empieza... Se vuelve uno inseguro. Entonces, ¿dónde estás? No, voy a ir a hacer una vuelta, voy a salir con mis amigos, lo que sea. Y uno empieza, miércoles, ¿será que me la están volviendo a hacer? Y se empieza uno a enloquecer y amargarse y a volverse tóxico. Y empiezan las peleas. Entonces, de pronto, ¿y por qué me peleas? Y ahí se le sale a uno, porque usted ya me engañó una vez. Y es una pelea de no terminar. De no terminar. Pase un año, pase dos años. Ahí sí cuando dicen, cuando sacan los trapitos a la ley, ahí es cuando sale eso. Ah, pero es que usted me engañó hace seis meses. Ah, es que usted... Entonces, nuestro amigo que dice, me fui infiel. Y soy de pocos amigos o soy muy solo. Y eso es el error que uno a veces comete. Que uno prefiere seguir con la persona a si uno esté dolido, esté triste o no haya tanto amor. Por no quedarse solo. Entonces, porque ya mañana no hay quien lo llame a uno a decirle buenos días. Ya ha pasado mañana, no tengo con quién almorzar. El viernes no tengo nada que hacer porque no tengo pareja y no tengo amigos. Entonces, como que uno prefiere seguir con esa persona. Y como por... Ah, tengo miedo de estar solo. Pero... Pero si usted va a seguir con alguien y le duele todo el tiempo eso que la persona le hizo, hay que alejarse. Es el consejo que le haría a mi amigo, pues de amigo, como el tripas. O sea, es como si usted fuera un amigo ahí tomando cerveja conmigo y me cuenta de eso. Le digo, hermano, si usted va a seguir con fulana de tal, pero va a estar matándose la cabeza. Ah, que el corazón sí la amo, sí, listo. Pero si en la cabeza tiene, me engañó, me engañó, me la volverá a hacer. ¿Dónde está? ¿Con quién estará? ¿Por qué tal cosa? Pues se va a volver un infierno. Y va a estar usted peleando y amargado todo el tiempo. Y va a empezar a fregar a la otra persona todo el tiempo. Entonces, yo le diría a él, hermano, si logra perdonar eso de cabeza y de corazón y borró ni cuenta, no hay para adelante. Pero si para usted el tema de la infidelidad le puya la cabecita del corazón, es mejor dar un paso al lado. Con el dolor, así uno se quede solo. Pero repito, esa soledad, de pronto empezar a ocuparla en algo. Distraernos. Así estemos solos, de verdad. Irse, no sé, dar una vuelta, salir a caminar. Irse a ver vitrinas, así como dicen. Meterse a un cine. Ah, que es que es solo y que tiene. Yo iba a cine solo. Eso no es pecado. Pero se distrae usted. Coge y sale uno a caminar, se va a poner un fin de mano a un pueblo. Conoce cosas. Mire, yo ahorita que tengo mi negocio, Pulpo en Villa Leiva, a mí me llega mucha gente sola. Y se sientan en la barra a hablar conmigo un rato. Y me dice, hermano, una vieja, estoy solo. Me vine solo tripas desde Santander, me vine solo desde no sé dónde. Porque no tenía nada que hacer este fin de semana. Y dije, ah, voy allá de parcho del tripas, se meto una arbeza y camino. Y se distrae. Y yo digo, ¿qué nota? Que nos da miedo hacerlo, sí. Nos da miedo ir a coger un bus al terminal y coger y decir, oiga, yo siempre quise conocer, no sé, Villeta, Melgar, lo que sea. Coge usted un bus y se va para allá. Y sale, camina. Y esos momentos de con uno mismo sirven. Y sirven muchísimo. Porque uno dice, bueno, venga, ¿qué hago? ¿Qué hobby encuentro? ¿Qué me gusta? Y se distrae usted aunque sea un rato. Pero si usted se queda encerrado en su cuarto, lo que hablamos ahorita con Paul, revisándole las redes a la novia, a la exnovia. Torturándose. 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 Diciendo, miércoles, pero ya subí una foto con otro man. Ah, borró las fotos conmigo. Porque eso es lo que hace la gente, ¿no? Borrar. Hoy en día, ¿cuál es como el decirte ya te eché y todo? Borrar las fotos que tenías. Te dejo de seguir. Y uno dice, miércoles. Y más duro le da a uno. Entonces uno se está dando, se está chuzando uno el corazón. Pero en cambio usted dice, bueno, solté esto. Por error mío, por error de ella, terminamos, lo que sea. Para adelante. Vaya, disfrute de su soledad. Camine con usted mismo. Váyase a un pueblo solo. Es que es que siempre me gustó hacer tal cosa. Métase a un curso de tal cosa. Salga a trotar. Coja un libro. No sé. Ah, que me gusta la fotografía. Entonces toma fotos. Bueno, lo que sea. Y cuando menos piense. Llegará alguien. Y a lo mejor sí. En el bus que cogió, se le sienta la persona al lado. En la barra del bar que se sentó, se le sienta la persona al lado. En la plaza del pueblo que se sentó usted allá a tomarse un café, se sienta alguien. Y de pronto le dice, estoy sola. Y yo también. Y uno dice, miércoles. Conocí a una persona una nota. Pero ojo, si nos quedamos en ese hueco oscuro. Tristes, amargados. Se nos va la vida y se nos va el tiempo y nos enloquecemos. Y se vuelve una nada. Se vuelve una nada de verdad. Y yo no es que sea una máquina. A mí me pasa. A mí yo también cuando estoy triste me siento solo salgo y camino por ahí. Doy una vuelta. Y no sé. Se distrae uno, se come uno un helado. No sé. Hace alguno una vaina. Pero si nos quedamos encerrados mirando las fotos del amor de lo que fue. Hombre. Nos vamos a desvelar hasta las 3, 4 de la mañana viendo fotos de la exnovia. Viendo a ver si sube alguna otra foto nueva. Viendo a ver qué está haciendo. Y nos destrozamos. Y nos destrozamos y se nos lleva ahí el berraco. Entonces ese tema es. Y nuestro amigo que hacía esa llamada. Hermano. Si no es capaz de sanar eso. Y dice estoy muy solo. Pues bienvenida a la soledad. Pero no se puede quedar uno en una relación pulpo triste y maldiciendo por no quedarse solo. No se puede quedar uno. No se puede quedar uno.